Estoy ansioso de... Hola, tal vez se preguntarán por qué estoy usando loquendo. Bueno es que mis estimados y muy queridos suscriptores, después de pensarlo dos segundos, finalmente llegué a la conclusión de que debería ir a checarme, porque creo que tengo cockvick 19, jaja xd no es cierto mis panas el verdadero motivo de este video es, hacer un collab, mi primer collab, ya he participado en otros collabs como DerrigoTV, Kadamdi, entre otros, me gustaría que todos ustedes amigos entrarán ya si son avanzados o novatos, el objetivo del collab realmente solo es entretener y pasar un buen rato xd, digo no soy el popper con más suscriptores pero aún así podemos apoyarnos y hacer que entre nosotros nos conozcamos y todos puedan ver nuestro potencial, habrá promesa de popper así que, si ustedes hacen un collab después de esto yo también estaré ahí con ustedes para apoyarlos igual. Bueno sin más trucos ni nada vamos a lo importante, el collab será de infomerciales, como Slashop, Chorrimanguera, Flavorwave, Flextape, etc, pero claramente en español xd. El tiempo del pop puede ser desde los 30 segundos hasta los 2 minutos y otra cosa, repasaré las reglas aquí mismo para que esto no sea tan largo. El pub no debe tener gore, humor muy negro ni desnudos, ya saben, lo que todos los poppers piden. Ya solo de último tienen que publicar el video con el hashtag collabinfomerlal o comentándolo el link en este video. Y ya, es todo. Ay no olviden poner su marca de aguajaja. Yo y mi compita Julio García estaremos viendo los pops para ver cuáles entran, aunque siendo sinceros queremos que cualquiera que quiera participar entre xd. La fecha de entrega iba a ser el 29 de mayo ya que esto lo quería hacer hace 15 días, pero como estoy prestando mi pc para home office no la había podido usar hasta ahora así que el tiempo de entrega será hasta el 20 de junio y la publicación puede ser desde el 25 a 30 de junio. Espero que se animen a participar o si no lloraré mucho. Gracias a todos y buenas noches. Antes de terminar un chiste. ¿Cuál es el peor colmo de alguien con mucha ansiedad?